Hola amigos, ya les doy la bienvenida a este espacio que cada semana trae una propuesta diferente, una oportunidad para descubrir en compañía de fascinantes materiales audiovisuales los senderos de nuestro pasado histórico, pues como dice un viejo refrán, los hechos contados son atractivos, pero vistos son aún más interesantes. Entonces, sin más preámbulo, ya los invito a compartir estos 27 minutos, tiempo donde les propongo explorar la historia que nos cuentan las imágenes. ¡Gracias! Hoy nos vamos a acercar a uno de los momentos de mayor tensión político-militar en la historia de nuestra isla, un conflicto que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. ¿Cómo logró Cuba salir a Irosa y evitar un enfrentamiento bélico durante la crisis de octubre? Esos serán los capítulos de nuestra historia que, con la habitual compañía de una producción audiovisual, les invitaremos a revisar. Ahora, como siempre, los dejo con un adelanto de lo que verán en los próximos minutos. ¡Gracias! Ustedes recordarán cómo comenzó la guerra mundial. Ustedes recordarán incluso cómo comenzó la invasión de Polonia, dando un parte de Hitler, Hitler da un parte de que sus tropas, a partir de las 3 de la madrugada, no me acuerdo qué hora, o de las 6 de la mañana, habían comenzado a contestar el fuego polaco. El pueblo mexicano manifestó su adhesión a nuestra patria en abril de 1961, cuando la invasión mercenaria. Hace ya más de 50 años, nuestro país vivió intensos días de octubre. En poco tiempo, varios factores se conjugaron en una crisis que puso a la humanidad completa en peligro. Confluyeron una serie de acontecimientos que tendrán la oportunidad de recorrer con la ayuda de una de las producciones más originales y distintivas de nuestra cinematografía, el noticiero del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC. Pero como les anticipé, eso será más adelante. Mientras tanto, les propongo profundizar en algunos detalles sobre la crisis de octubre. Recuerden que aquí les traemos todo lo que necesitan para aprender a apreciar esa historia que nos cuentan las imágenes. ¿Cuál que en 1939 invocara contra Polonia supuestos peligros y pretextos que justificaran la agresión armada contra ese país? Hoy, el fascismo internacional, encabezado por los círculos guerreristas de los Estados Unidos y por el hipócrita Mr. Kennedy, después de realizar contra nuestro país una campaña de difamación y sabotaje, la invasión de Playa Girón y las constantes violaciones de nuestro territorio, pretende presentar a Cuba como un peligro para encubrir sus planes de agresión directa. Tras la contundente victoria en Playa Girón, los círculos de poder norteamericanos no cesaban de fraguar nuevos planes para destruir a la revolución cubana. La guerra económica contra Cuba, las actividades contrarrevolucionarias del Plan Mangosta, las maniobras orquestadas para expulsar a Cuba de la OEA fueron solo algunos ejemplos de las numerosas acciones subversivas que se habían puesto en marcha. Constituyeron actividades que tenían como propósito derrocar al gobierno revolucionario. Además, dejaban ver que el deseo de la potencia norteamericana de invadir el país no se había apagado. Por lo tanto, el fortalecimiento de nuestras fuerzas defensivas se había convertido en una innegable necesidad. El comandante Fidel Castro explica la posición de Cuba respecto a los armamentos. La posibilidad de Estados Unidos hacia nosotros. ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? Somos partidarios decididos del desarme. ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. En estas circunstancias se encontraba Cuba cuando en mayo de 1962 el gobierno soviético propuso a nuestras autoridades instalar cohetes de alcance medio e intermedio en territorio nacional. Propuesta que fue aceptada por el gobierno cubano con el propósito de apoyar solidariamente al campo socialista y ampliar su capacidad defensiva en franca desventaja con el alcance militar norteamericano. De esa manera también se incidiría en el necesario fortalecimiento de la seguridad de nuestro país. Pero lo que sucedió después de haber sido o tomado este acuerdo se lo comentaré en unos minutos, pues ahora los invito a contemplar cómo se inserta el arte en la historia de estos acontecimientos. Hola amigos, la crisis de los misiles, noticieros realizados en 1962 al estilo documental de propaganda, testimonia la aguda coyuntura por la que pasaba el aún joven proceso revolucionario. El filme cuenta con la dirección del experimentado Santiago Álvarez y forma parte del noticiero ICAI latinoamericano. Fundado en junio de 1960 por Santiago Álvarez, el noticierio ICAI latinoamericano se encargó de narrar los principales acontecimientos que ocurrían en el país y en el extranjero. Desde sus inicios fungió como un espacio de experimentación y formación para muchos jóvenes devenidos con el tiempo magníficos siniestas. El noticierio ICAI latinoamericano abrió un espacio para la renovación formal al usar diferentes recursos de los medios visuales, plásticos y cinematográficos, así como culturales, el collage, la caricatura y el diseño gráfico. De la mano de Santiago Álvarez, quien dirigió más de 600 y otros tantos siniestas, el noticiero fue heredero de corrientes tan diversas como el free cinema, el neorealismo italiano, el cinema verité, aunque fue en el documental soviético de los años 20 en los que encontró una primera inspiración, principalmente en los de Siga Berthoff, un revolucionario en contacto con el montaje de actualidades y fundador del primer noticiero del gobierno soviético de carácter semanal, como sería después el noticiero cubano fundado por el CAI. Noticiero con un fuerte componente crítico, que no temió tocar casi todos los temas agudos de la sociedad cubana, como la falta de pertenencia, los errores de directivos de prensa, las ineficacias en la gastronomía y los problemas del transporte público, entre otros. El noticiero ICAI latinoamericano fue también un medio para el análisis de valores históricos y culturales. Por todo esto resultó merecedor del premio Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Estilísticamente, la dirección de Santiago Álvarez marcó un sello en los noticieros ICAI, al recurrir a la edición de fotogramas de muy diversas fuentes, como fotografías, grabados, películas y reportajes televisivos, imbricados con un uso original tan sui generis como efectivo de la banda sonora. Algo que sin lugar a dudas contribuyó a la excelencia y a la perdurabilidad de dos obras tan importantes como Now, una disección brutal de racismo imperante en los Estados Unidos, y LBJ, una crítica ácida y sumamente inteligente al presidente Lyndon Johnson. ¡Gracias! 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 U2 que violaba nuestro espacio aéreo en territorio oriental. Este hecho intensificaría rápidamente la tensión entre los países incluidos en el conflicto. Ante la situación y sin consultar con el gobierno cubano, el 28 de octubre, Khrushchev aceptó oficialmente retirar el armamento de nuestro país y acatar las demandas estadounidenses. Se informó que Kennedy había afirmado no atacar a Cuba y detener el bloqueo militar, pero verdaderamente aquel no había sido un acuerdo fidedigno. El líder histórico Fidel Castro Ruz, el propio día 28, planteó el desacuerdo de nuestro pueblo con la decisión tomada sin la participación de los cubanos. Declaró también que las garantías ofrecidas por Kennedy al mandatario soviético no serían legítimas si no se aceptaban cinco condiciones. Las medidas recogidas en nuestra historia como los cinco puntos demandaban, entre otros aspectos, el cese del bloqueo económico contra nuestro país y de todas las actividades subversivas. De ese modo no solo permitían dar fin al conflicto bélico o desatado, sino acabar con la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba. Aunque no fueron reconocidos por el imperialismo yanqui, los cinco puntos desafiaban los intentos de dominación de la potencia norteamericana y expresaban la firmeza del pueblo cubano para luchar por su soberanía. La crisis de octubre corroboró la serenidad, la unidad y la valentía del pueblo cubano, un pueblo que no se doblegó ante el enemigo y que estuvo dispuesto a combatir hasta las últimas consecuencias en defensa de su dignidad y soberanía. Asimismo confirmó la certeza de Fidel en que si Cuba no tiene proyectiles atómicos, posee, en cambio, proyectiles morales de largo alcance que no se pueden desmantelar ni serán desmantelados jamás. Aquella crisis constituyó entonces una prueba de la moral revolucionaria de los cubanos que quedaría viva en nuestra historia patria y en las imágenes registradas en producciones audiovisuales como el material que les comentaremos hoy, Noticiero Icai. Yo ya los invito a descubrir sus detalles en compañía del joven crítico, Ampia Arencilla. La crisis de los misiles, el filme que nos ocupa, muestra de manera explícita dos finalidades que dan cuenta de la intención propagandística de la realización. La primera es poner las causas, antecedentes y los verdaderos motivos del inminente peligro de agresión que sufría Cuba en 1962 en medio de un conflicto de orden mundial. La segunda finalidad, a tono con el marcado carácter épico de otros noticieros Icai, centrados en el progreso social de la Cuba de la época, está encaminada a mostrar que la nación no sólo estaba preparada para afrontar el reto, sino para vencer cualquier contienda. Esta es la premisa, la argumentación del material fílmico de Santiago Álvarez, que no teme evidenciar el grado de conciencia de sí mismo, como si dijera, soy un documental que quiere hablar de esto, que quiere exponer y demostrar la siguiente verdad. La primera, exponer las causas, antecedentes y los verdaderos motivos del inminente peligro de agresión que sufría Cuba en 1962 en medio de un conflicto de orden mundial. La segunda finalidad, a tono con el marcado carácter épico de otros noticieros Icai, centrados en el progreso social de la Cuba de la época, está encaminada a mostrar que la nación no sólo estaba preparada para afrontar el reto, sino para vencer cualquier contienda. Esta es la premisa, la argumentación del material fílmico de Santiago Álvarez, que no teme evidenciar el grado de conciencia de sí mismo, como si dijera, soy un documental que quiere hablar de esto, que quiere exponer y demostrar la siguiente verdad. Los gobiernos norteamericanos estaban acostumbrados a resolver los problemas de América Latina por procedimientos muy sencillos. Primero que nada, el golpe de Estado, mediante camarillas de militares reaccionarios que eran manejadas por las embajadas. Cuando no resolvían los problemas por simples órdenes de sus embajadores, después el procedimiento de las revoluciones, rebeliones promovidas, las intervenciones, todas esas cosas, las intervenciones, que es una historia también conocida de nuestro continente, la intervención en Haití, la intervención en Santo Domingo, la intervención en Nicaragua, la intervención en México, al que le arrancaron la mayor, la parte más rica en minerales y en petróleo de México, se la robaron, se la piratearon los yanquis a México. En la crisis de los misiles, la argumentación asume básicamente dos formas primordiales, la exhortación y el reportaje. Estructuralmente, la argumentación, es decir, la representación, se concreta en tres partes. La primera muestra las causas de la crisis. Dos voces centran y orientan el relato fílmico. La voz en off de un comentarista diríamos que la propia voz autoral, a la que no le interesa mostrarse parcial, dueño y sabedor de una verdad que no tiene discusión. Una voz del comentador, autoritaria, tenaz, que no teme imponer adjetivos o calificar acciones, que guía la visión moral y política que ofrece el documental, coincidente con la segunda voz, la más importante. La voz rectora y autorizada de Fidel Castro, entonces primer ministro de Cuba, en uno de sus discursos más significativos. La voz del líder histórico, en aras de sostener y regir la verdad de la argumentación, vuelve análoga la política intervencionista del nazismo alemán con la del imperialismo estadounidense. Para apoyar estas analogías, la realización se afirma en tácticas o recursos estilísticos. Inserta materiales de archivo como el discurso de Hitler, el bombardeo a Polonia, la ciudad sitiada por los alemanes, así como la detención del líder del Congo, Patriz Lumumba. Enarbolando las banderas de las Naciones Unidas, los círculos imperialistas asesinaron al líder del Congo, lo dividieron, lo amordazaron, mataron el espíritu independentista de esa nación. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Para demostrar esta argumentación, para validarla, la realización aporta pruebas visuales en función representativa, películas de archivo no necesariamente filmadas por el realizador, sino que fueron tomadas y luego procesadas en un montaje en el que brillan en su implicación los tres recursos estilísticos en los que Santiago Álvarez llegó a ser todo un maestro. El narrador, la banda de sonido y la imagen. La segunda parte, más corta que la anterior, ostenta un tono apologético al exaltar los valores de una nueva sociedad en la que las heroicas mujeres y los niños están inmersos en faenas de producción. Se muestran planos de los hombres en la preparación para la defensa, en caso de guerra. En pie de guerra, serenamente, el pueblo espera para recibir con hierro y fuego a los que osen hollar nuestro suelo. Las heroicas mujeres cubanas sustituyen en la producción al compañero, al hijo o al hermano movilizado para la defensa de la patria. La tercera parte, conclusiva y de mayor brevedad que las anteriores, está protagonizada por la voz del comentarista que relata el diálogo diplomático y la postura vertical de Cuba al ratificar los cinco puntos de la declaración del primer ministro Fidel Castro. A la 1 y 45 de la tarde del martes 30 de octubre, llegó a nuestra capital, el secretario general interino de las Naciones Unidas, U-Tank, invitado por el primer ministro Fidel Castro, para discutir sobre la crisis internacional planteada por el bloqueo naval, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. En las reuniones de la representación del gobierno revolucionario con la delegación de las Naciones Unidas presidida por U-Tank, Cuba fija con claridad su posición ratificando los cinco puntos de la declaración del primer ministro Fidel Castro. No existirán las garantías de que habla el presidente Kennedy contra una agresión a Cuba, si además de la eliminación del bloqueo naval que promete, no se adoptan, entre otras, las siguientes medidas. Cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Segundo, cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Tercero, cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuarto, cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Quinto, retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. Firmado, Fidel Castro Ruz, primer ministro del gobierno revolucionario de Cuba. Patria o muerte, venceremos. Y hasta aquí este breve recorrido por las imágenes de la historia a través del cine cubano pasado y presente. Si ustedes son de los que prefieren la historia vista en movimientos y sonidos, nos encontraremos entonces próximamente para seguir conversando acerca del séptimo arte más allá de la pantalla. Juan Almeida Bosque nació en La Habana el 17 de febrero de 1927, político, militar y compositor cubano. Participó en la lucha iniciada por el pueblo cubano a raíz del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, donde conoció a Fidel y a quien siguió posteriormente en el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Por la imposibilidad de desarrollar la lucha en Cuba, viaja a México. En este exilio político, se prepara en el manejo de las armas y parte hacia Cuba en el yate Granma, en el año 1956, junto a un reducido grupo de expedicionarios. Fue en el combate de Alegría de Pío, en el que se produjo el bautizo de fuego de los expedicionarios, y es suyo el honor histórico de haber gritado, Aquí no se rinde nadie. Tras el triunfo de la revolución, pasó a ocupar cargos en las fuerzas armadas revolucionarias. A pesar de ser un gran combatiente y guerrillero de la revolución cubana, fue un gran artista, como escritor y compositor musical. Escribió más de 300 canciones y una docena de libros. Con sus temas musicales, se han hecho varias producciones discográficas, dos de sus canciones más populares, Dame un traguito y La Lupe. El día 11 de septiembre de 2009, a las 23 y 30 horas de Cuba, falleció debido a un paro cardiorrespiratorio a la edad de 82 años. Como pueden ver, hoy nos hemos trasladado hasta El Malecón, muy cerca de la calle Paseo y frente al Hotel Riviera. Aquí, en el año 1962, se colocaron varias baterías antiaéreas durante la terrible crisis de octubre. La imagen de aquellos armamentos estuvo presente en la película Memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, cuando su protagonista, Sergio Corriere, la observa a través de un cataleto. Tanto en el filme como en nuestra historia, aquella caravana de armas simboliza a un pueblo entero movilizado para defender las conquistas de su revolución. Y desde aquí nos despedimos hasta un próximo encuentro, para juntos recorrer la historia en imágenes. Los caminos, los caminos, los hicieron solos. Cuando el hombre, cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos...